Te digo que te quiero No vuelven jamás, nunca, nunca más Suelo imaginar despierto una noche así Y sueño con huir contigo muy lejos de aquí Quiero estar a tu lado, quiero hablar de que vamos a escaparnos y largarnos tú y yo Quiero huir cada día y soñar con otra vida Convivir como estrella el terror Y todo será genial, todo será genial esta vez Queremos que te espero en la puerta del recreo y nos vamos a escapar Con pasta en el bolsillo y he robado el deportivo de los jefes de papá Tú y yo en la carretera y camino de las vegas empezamos a gritar Que yo no necesito más, no voy a volver jamás, nunca, nunca más Y suelo imaginar despierto que estamos allí Y sueño con huir contigo muy lejos de aquí Quiero estar a tu lado, quiero hablar de que vamos a escaparnos y largarnos tú y yo Y dormir en el suelo y mirar juntos al cielo y soñar que viajamos en avión Y todo será genial, todo será genial esta vez Quiero estar a tu lado, quiero hablar de que vamos a escaparnos Y largarnos y largarnos tú y yo Quiero empezar allí de nuevo, quiero empezar por ti de cero Todo saldrá genial si es junto a ti Todos los días serán vacaciones, todos los días serán campeones Todo será genial, todo será genial, todo será genial esta vez Quiero estar a tu lado, quiero hablar de que vamos a escaparnos y largarnos tú y yo Quiero hacer que me quieras Quiero hacer que me quieras y casarnos en las vegas y apostar sin dudarlo todo a dos Y todo será genial, todo será genial, todo será genial esta vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!